¡Suscríbete! A ver ¡Puga! No, pues es que es diferente, güey, yo siempre fui malo O sea, no es que tengas un estado físico Pero yo siempre fui Siempre fui malo para el fútbol Enrique, gracias a suscribirte y venir al canal O sea, no puedo ser algo que nunca Que nunca fui Claro que no, güey Pero sí Al principio del mes, del año Me decía Llevo más streams que tú, güey Porque yo fui de vacaciones Nueve días, güey Y a partir de ahí ya no volvió a hacer stream Ya no lo hizo, güey Ajá, no, pero si tú sumas todas las vacaciones Bueno, ya lleva más de un mes de vacaciones En tres meses del año, güey Por eso creo que sería interesante Ver cuántos días realmente El año está, güey, en su casa Yo siento que son menos Los que están que los que Sí, sí, exactamente Los que están de vacaciones, totalmente Sí, a tanto así, güey Sí, sí Igualmente Y ahora con lo de la Peoples ¿Cómo va a ser el asunto, güey? Va a ser, tiene que estar ahí, ¿no? Pues lo vas a tener desde el yate Del kander, güey El vato dice Pues como es entre semana, güey No hay tanto pedo, güey Ah, ok O sea, dice que sí va a estar Pero que no descarta un viajecito El fin de semana No mames No puede faltar el viaje Porque se estresa, pues Claro Porque es más importante viajar Que el bicho como el chico Pobrecito No, pero El bicho como va a ser más estresado O sea, él se comprometió A que tiene que cumplir, güey Ok Tío, ya te invité Ya sé, güey Figuero, ya te invité otra vez Es por envidia, güey Yo entré, creo Sí Pobrecito Pinche camión Está fea esa, compadre Que fea Falta uno por conectarse, ¿no? Con Pris y otra Falta uno Dinero hay Lo que estoy tratando Yo quiero trabajar Y sí, güey Chico, me voló a la verga Quiero Y está blindada, güey No mames No, blindada ¿Por qué? Estaba Blindada porque David, ¿sabes, David? Directorios, güey Sí, profe ¿Faltas, papi? No, güey, estoy aquí en la sesión Ahí estás ¿Quién falta, entonces? Falta bien el alta, güey Ok, ya, ya No te quiere invitar, dice Falta el tío Falta el tío Falta el tío Qué feo, profe Ahí, güey, ahí, güey Ay, me volteé ¿A poco sí, mi amor? Sí, mi amor ¿A poco sí te volteaste? Verga, te escucharías Bien loco, amanerado A ver, échate unos frasesitas Ay, ¿quién me endereza? Ay, cato, madre Ah, la verga El peluquero este ¿De dónde lo sacaron? Échale con todo No mames La Gilbertona 2 Bien está revivido Véngase Ay, güey Si no me morí, pendejos Ah, el estero Ok, eh Oye, y si estaba pesada, eh Bueno, pesada Macizo Sí, güey Viendo espaldada a la doña Sí, güey Policía nefasta, güey Ahí tienen las patrullas de zafirín Eso Se ofrece Recompensa por Sumi Sumi Una buena A ver Un billetito Sí se ocupa, eh Sí se ocupa Un padre de chingamos ¿Dónde está? ¡Cállate, cállate! ¡Qué olé! ¡Machor, cállate! ¡Machor, cállate! ¡Machor, cállate! ¿Cómo estás? ¡Machor, cállate! Bien, bien, bien ¿Qué tal? Bien, bien, bien Todo bien ¿Cómo están? Bien, güey Estamos a dar tu bienvenida, güey Acá no estoy su face Ay, sí, le toca Tu bienvenida Un martes Cualquiera Claro. ¿Ya empezaron? Ah, ¿se puede? No, no, no. No, mi amor, no. Vamos esperando, papi. Media hora. A ver. Listo. Sí, perdón, eh. Andaba haciendo algo acá. No, no, no digo que llevamos media hora. Llegamos entre las nueve. Oye, es cierto, sí los vi. Disculpa. ¿En dónde es? Muy tempranito todos. ¿En Mera Delta? Ya, pues ya. ¿Quién falta? Faltaba alguien, ¿no? Mi cagua. No sé, mi cagua. Mi caguita es. Estoy entrando online. Va. Me río. A ver. A ver. No. Ay, ya, 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 ya. Jejeje. A la verga, ¿debe de dar tu carro? Jejeje. 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 No aguanto. No sé. No es el Zunzun, güey. No sé. A la verga, ya veo el estado. Está bien lejos, güey. No, 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 no. Está bien lejos, güey. Está escapando. No está escapando. ¿Al chapanje? A ver, la Marcos. Quiero 9000, güey. Quiero 9000, güey. Quiero 9000, pichereques. Vamos a jugar a Londres de Dar. ¿Cuándo es que sale, gente? Ok, ya los invito. Porque somos ocho. Esa perfecta, porque... Va, va. ¿Cuándo sale la Londres de Darces? Porque es para ocho, es la primera. Ya mañana sale, eh. Es de las más nuevas que pusieron, güey. Es de las más nuevas que pusieron, güey. No, no, no. No le marques. No, pues si sale mañana. No tiene que ir. A ver, güey. 10 minutos, güey. Margarine viene que no venía. Conociéndolo. Ahí sí está chido. Sí se ve así. Digo, yo lo veo chido, pero no ustedes. A ver, güey. Ahí se invita. Ahí se invita. 55, G.C. Graves. 9, medecitos. A ver. Saludos a Ulises, de parte de Fabián. ¿Ya estás mi cabal para que te invitan? Vente, vente, papi. No sé, no ha salido. ¿Es de las de Drift? Es de las de Drift. Sí, sí, es de las de Drift, güey. Ay, mi amor. Esa no se copa ya, eh. Oye, perdón. ¿La masa nos ha hecho? Sí, sí, sí. Es que esa es de ocho. Por eso la puse primera, güey. Precisamente porque a la mejor después llegan más, güey. La podemos sacar y ya se pone de 16 mínimo, güey. Ojalá. Ok. ¿Ah? Carrera de Drift, colina de la muerte. ¡A la chavalón, eh! Su CR 350, ok. Sí, sí, es cierto. Tío, me aventé su tutorial del WPC. Ah, ¿se sirvió, güey? Y, vale, verga. Andas con doble ya. Oh, se rifó. Ay, bonita, eh. Y, güey. El carro que sea. No, en CR 360. No, 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 no. Ahí dice. Ese tutorial lo hizo porque cuando yo quise hacerlo, nadie me sabía explicar cómo lo hacía. Después, después le hacemos. Sí, hay de puro gringo. Y sí vi unos, pero estaban usando su método y me acordé que el tío tiene uno. O sea, ¿sigue jalando después de cuántos años? ¿Ocho? ¿Sí? No, el de Lowe ese es de hace ocho años, güey. El de este, él tiene como tres. Ah, sí, para el audio con el WPC y todo ese pedo. Es que el piudo cuando haces arriba WPC es el audio, güey. Ese es lo que más fue. Sí. En Steam hay un prólogo. Que captures el audio, ¿no? Que captures el audio, ajá, de... Hola, amigos. Hola, verga. Hola, verga. Maté a la doña, güey. Ese es de rap, yo les dije. Cuyao. Cuyao. Cuyao, güey. Se me atoró la doña en la llanta, güey. Qué pedo. Arrastrala, arrastrala. Ve, 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 ve. Pero si saben el concepto de drift, ¿verdad? Cómo va el pedo. Y yo no. No, yo no. Yo no voy a driftear. O sea, ¿pero es por puntos o checkpoints que ganas aquí, güey? O sea, tu duple va... Tu duple va dando vueltas en círculos. Tu duple va dando vueltas en círculos. Son puntitas aquí. Ay. Son puntos más, son puntos extras, güey. Ay. Es como hacer un combo, güey. Como en el Forza. Ok. Ay, cabrón. Porque no sabías, pinche tarado. Multiplicador, mira. Hola, verga. Ay. Miren ese cabrón. Miren ese cabrón. Y por golpe no hay multiplicador. No. No, pero quitan, güey. Ay. Un puntito más, puntito menos. Multiplicador por dos. Cuidado, amigos. Cuidado, yo sí voy bien, ¿eh? No como ustedes. Me recuerda al Need for Speed al underground, güey. Qué belleza. Hola, güey. Mira, las cabrón primero, pero solito, ¿eh? Nadie... Pues sí. Ah, perro con multiplicador y todo. Yo me voy en... Yo te sí pude la... Ni te toqué, verga. Esto sí me gusta, mi niño. No me gusta, mi niño. Ah. Venga, su madre. Ya me partí, mi madre. Vamos, compadre. Vamos, compadre. Vamos, compadre. Síganme, síganme. Pégate, compadre. Pa... Pa... Pa vernos acá, bien bonitos. Bien Tokio Drift. No, güey, apenas si toqué. Tears. Ah, me mami. Voy, voy, voy. Espérate. 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 A la verga, también. Espérate. No. Pásale, güey. A la verga. Ah, pero me traes un cagadero, pero güey. No, 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 no. Tú ya venías así. Espérate, pinche. No. A la verga, a la verga. Espérate, güey. Espérate. Pasar mínimo, güey. Ah, pues así lo supuestamente. Vamos a hablar. No, mami. Está indifíter este pedo. A la verga. ¿Y eso qué? A la verga. Oye, sí está cabrón, güey. Bueno. Ay, no. Ay, compadre, qué bonito tristea. Ay. No, chinga, tu madre. No, puta madre. No, puta madre. No, puta madre. No. No. Ah. Y si le pasa... Ok. Hay unos tubos, ¿no? Si le pasa cerca, me imagino que están más puntos, ¿no? Así como tipo... Ay, no mando. Lo que yo no sé si es este rodeándolos, güey. Tipo 360. Ajá, yo creo que sí, ¿no? Ajá. Pasa cerca, pasa cerca, pasa cerca y te da el... Pasa cerca y te da un derrape preciso. Ajá, una mamada, sí. Ah, ok. Y esto verde, ¿qué? Ah, y no importa. O sea, puede venir el último, puede ir... Ah, la verga, ¿qué? Ajá. Me quitaron puntos. Vete a la verga. Porque yo voy en tercero, pero realmente voy en sexto. Ay, gato madre. Sí. Entonces, ahora sí que no es el que llegue primero, güey. Ah, sí, le pegas al tubo, tiquitán putos, güey. Sí, güey. Ah, caray. Oye, no, no frenes. Es derrapar, nada más. No es carrera actual de velocidad. No derrape. ¡No! Yo sí vi todas las de paso en el cuero, güey. Eso, verga. Amogón, sí, tinguilín. No. Sí, tinguilín. Sí, tinguilín. ¿Por qué no das una en las carreras y viste todo el...? ¿Eso qué tiene que ver? Ah, pues, darte carreras, ¿verdad? A la verga. Verlas nada más, güey. ¿Qué? Porque enviaron un doctor y ya me fue la doctora. O sea, que no sirven de nada. O sea, porque no sirven de nada. O sea, porque no sirven de nada. O sea, pues, estoy diciendo que no sirven de nada. Lo voy a convertir en doctor, ¿no? Mágicamente Esta escala anda muy rápido esta Hay unos que se creen abogados con un semestre haber estudiado, digo, sin ofender ¿Eso sí, güey? ¡No! ¡Aquí está la meta! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Ay, ahí final como rápido y furioso también! ¡Ay, acaba de llegar un pinche! No me mame, güey, choqué todo el rato ¡Mierga! ¡Ah, madre mía, Zafiro! ¡Ah, güey, güey, güey! Conversos no son abogados Pero eres abogado gringo no aplica en Estados Unidos Ese es el verdadero reto, güey Sí, güey Yo no hice nada, güey Déjame en paz Eso sí, no te lo reto nunca, güey ¿Quién ganó? ¿Quién sabe? A ver ¡A la verga! ¡Ah, güey! ¡A huevo! No, güey, séptimo lugar Claro que no, terminé en octavo, güey Me atoró la doñita, güey ¿Quién es el asiático? ¿Quién es el asiático del grupo? No, güey, no la vi, por eso yo creo No viste la de Rápido y Furioso Pero acabo de vergar el turismo, ojalá que gane todas las demás ¡Ah! ¡Ah, mi compadre! ¡¿Qué?! ¡El que vio Rápido y Furioso! ¡Andy! ¡A la verga! ¡193 mil! ¡Andy, verga! ¡Andy, verga! ¡A la verga! ¡A la madre! ¡Nos chingó! ¡Nos chingó, eh! ¡No, pues hay que ver las películas! ¡Enorme! ¡Ahora que verlas! ¡El DK, güey! ¡Qué invista Mónica! ¡Ahora échate unos documentales de fútbol, no? ¡A ver si! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De agrafa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno que se diviertan! ¡Se nota que es Mart! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya le puedes hablar, güey! ¡Ya, güey! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ay, a ver, sube, sube, eh! ¡Súper es mejor que deportivo, sí! ¡Red Bull Ring! ¡No, sí! ¡Pues no es de F1, güey! ¡Sí, pero no hay, güey! ¿Cuál es el de F1? ¿Especializados? ¡No sé, no sé! ¿Alguien sabe, Vaná, cuáles son los de F1? ¡Ni nada! ¡Es que me dejó los súper! ¡No lo sé! ¡Espero haberle ayudado! ¡Ah! Ha de ser de los especializados, ¿no? ¡Sí! ¡No sé lo que estaba por default! ¡Ah! ¡No estaba! ¡No estaba! ¡No estaba! ¡Por eso se apuró! ¡Se venía cagando aparte, güey! ¡Yo pensé que ya te había roto, güey! ¡Que ya por eso no contestabas, güey! ¡Los otros! ¡Ok, especial! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¡Profe! ¡No se amamó! ¡Se está mamando, profe! ¡Pónganse el Cadi! ¡Es el más rápido, Cadi! ¡Cadi! Güey, me dejaron especiales, hijos de la... ¡No! ¡La Fagio! ¡La Fagio! ¡Por eso! ¡Yo digo que la Fagio, güey! ¡La Fagio! ¡La Fagio! ¡La Fagio! ¡Bueno! ¡El Cadi! ¡Yo ya agarré el Cadi! ¡No! ¡Para atrás, güey! ¡Es que le puse siete vueltas aparte, güey! ¡Ah, bueno! ¡No, no! ¡No! ¡No! Pero ya entró el Cadi! ¡Aparte no, güey! ¡No! ¡No se preocupen de él! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No se preocupen, güey! ¡Grande, cuervo! ¡Llegó a salvar el día, güey! ¡Con de puta! ¡Sí! ¡Que de primero! De nada, culero. ¿Cómo andan, muchachos? ¡Uy! ¡En primer lugar de Tuntú! ¡Qué bueno que andan bien! La verdad, me chingo de gusto, eh. ¿A qué andamos, güey? Te contesto por educación. ¿A poco sí, mi amor? Ah, listo. Andamos, andamos. Bueno, le voy a bajar los supers, güey. Andamos, que ya es ganancia. ¿Cómo le va? Que ya le van a cambiar el nombre de la rivalidad con Verstappen. ¿Qué? ¿Cómo? Andy Verda. Ah, no, no, no. Que los F1 son ruedas descubiertas. Ah, ok, ok. No, va a ser al revés, papá. Decadi, profe, decadi, póngale. Va a ser al revés, güey. Ah, poca sí. Estaré bien. Ah, tío, por eso está ya ocurriendo, güey. Nuestro proyecto va a estar en el momento cuando se llame Chanaman B y Tuntún te esté tirando un penal, güey. Ahí el proyecto va a ser listo, güey. Cuando sea el primer juego, el Chanaman B, yo no esté presente en ese juego. Digo, si hay otra, ¿verdad? Vamos a ir uno por uno, vamos a poner al tío a tirar penales también. No, 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 a verlo. Por favor, güey. Andy, güey. Están dando a ver mis dos pies izquierdos. ¿Viste el del mi rey, tío? Sí. Ah, qué se llama. A la verga, güey. Qué fueosito. Ese güey está flaquito, güey. No mames. Sí, güey, cayéndose así. ¿Tiene pie en plano, güey? ¿Tiene pie en plano? Se lo dijo a la verga. Hasta pidió Camille y la chingada después de que se cayó. A la verga, güey. Oye, yo soy calvo. ¿Puedo ser la mascota? Es correcto, papi. Tú ya estás más allá. Let's go, güey. Pero, ¿todavía no estás o qué? No, todavía no estás. Ya te aseguraron. Entrando para ahí. ¿Cómo se dice que no se apresuraron? A mí que avanza ya te metí, ¿eh? Pero la neta, me da chingo de gusto, la neta, Mielka, por todo eso. Por ese proyectito nuevo, ¿eh? Gracias, padre. Gracias. La neta, qué chingón. Van a entrar a levantarla, güey, la verdad. A ver qué tal sale mañana esa madre. Pues es la idea, papi. ¿Por ahora aceptamos para levantar ese pedo? Sí, a vos que sí. Mira, lo chingón es que peor no pueden estar, güey. Entonces, ya que hagamos la oportunidad. En segundo lugar, no hagan la tabla que vi o todo. Tercero, creo que vi. En el casi segundo lugar, muy peleado, güey. Cuérdate que cuando estás en el fondo, ya no puedes bajar más, güey. ¿Estás de quitar con esa rola la ropa? Escucha la voz de la experiencia, güey. Es buena. ¿Cuántos años, mi cabal? Ay, abas, que lo ves. Lo ves desde los rascacielos, culero. Tienes de 20, hermosa. El mister éxito, güey. No, 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 no. El bichi. El Carlos Muñoz de los streamers, güey. El éxito, ¿eh? No, no, no. Para nada, güey. No, no, no. Qué feo de caminita. Ándale, ya entra, güey. Ya, no me ruegues tanto, güey. Ya, Napoyito. ¿Qué expectativa tengo del proyecto? Crecer, güey. No te veo, ¿eh? Crecer de perdida al equipo de nosotros. No, no la liga, porque no es nuestra chamba. Pero que el equipo de nosotros crezca a niveles insospechados. ¿La otra la quitaste, la pasada? Sí, ya, ya. Sí, ya, ya. Por eso se dice eso. ¿Verdad, Clames? Ayer explicamos ese pedo. ¿Qué? Pero es martes, se te perdona. Pero si ves el stream de ayer, ahí sale todo eso, güey. Ya no se puede. ¿Veis? 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 Muy mal timing. Muy mal timing. Hacido horrible, güey. Ah, cabrón. Pero bueno. Me sacó pinche venado. ¿Por qué me sacó? Puta madre. Por la actividad, güey. Sí, pues muevele ahí. No, mames. Mueve la palanquita o algo, güey. Aunque sea. Sin amare. Hola. Ya estoy gritando de nuevo. ¡Ay, Mario! No, cuántas usas eso los veré cuando tengas tiempo. Ya los pedí para después de ayer a hoy, ¿no? ¡Ah, güey! ¡Un hijo pendejo! ¡Gira, alerta, que te la mando, güey! ¡Ya somos dos! He estado así, a tope, chaval. ¡Ah, sí, güey! ¡Que no vales verga! ¡Dice el juego, qué pedo! ¡Justito, güey! ¡Justito, güey! ¡Ya tiene respeto, güey! ¡Ya tiene respeto, güey! ¡Ya tiene respeto el juego, güey! ¡Le lo regaló Epic, güey! ¿Qué te digo? ¡Mamá, güey! Yo sí me la compré, güey, hace un chingo. ¿Qué pedo, Cuervo? ¿Ya estás o todavía no? Digo que me marcó error. ¿Me invitaste a una sesión o directo? No, Vargas, Willy. No tengo... No me voy a comprar. Te invitó el... ¡Eche mi cabos! ¡Tú mamás! ¡Nada y nada! ¡Un puto limosnero y con garrote! El güero es nuestro representante de los jugados, güey. ¡Venga, porroña! ¡Se van a pelear los tíos! ¡No se peleen! ¡Dale, con la silla! Ahí te veo acá. ¿La moto ya se vendió? No, no se ha vendido. Oye, ¿qué te mentes? Ya. ¿Me vas a saludar con un carrito, güey? Es mejor irle juntando... Ya no lo tengo. Pero tardarse más en conseguirlo. ¿Y lo puedes pagar la mensualidad? Muy a poco pueden... Muy a poco pueden entrar yo. Si realmente lo necesitas, güey. Amigos en privada. ¡No, no, no! Cambiante de sesión, güey. Que no eres amigo, dice. Ah, sí, siento todas esas palabras. Algo liminal. Ya está la playera. Ahí se ven las... ...verdaderas amistades. La puedes comprar en... ...Cascarita. Ahí se nota, pa. Pero esperamos que en streamer salgan más cositas. Ya nomás que nos den luz verde y a la verga... ...Llaveros, calzones, todo. Calcetas, ¿verdad? ¿Tienes tanto porcentaje que tienen del equipo en cuestión de cambios jugadores de entrenadores, Carlos? En lo deportivo... ...Sí podemos impactar, pero... ...no somos, digamos... ...o sea, sí podemos decidir. Negativo igual. Pero debe haber como que un... A ver, invíteme a alguien más a ver si me llega el teléfono. Como que una punta, güey. Ajá. ¿E él lo tiene? Pero pues ahorita no hay que cambiar a nadie, güey. Por dos, ni cabos, creo que me tiene. Ahí. No entiendo por qué a veces llega el celular. No, es la verga. Dijiste que no. Ya te invité, por vos. ¿Qué? Ahí está, güey. Me llegaron todos al juego. Gracias, Eddy. Muy buena, güey. Vale la pena. A ver, acepta una. Ahí voy a soltar la de Alka. Entonces, sí, esto va a... Me cambiaron la silla, mi amor. A ver. No. ¿Te podrán? Tampoco. Duxa, te ibas jugando GTA. A ver, no. Lo va para atrás, güey. Dice que no existe esa sesión, güey. No creo, güey. Es que, a ver, es que ya no... A ver, los voy a invitar a todos a la sesión. No sé por qué Chido nos saca... Yo estoy en una sesión por invitación. Pues, ¿por qué el pedo? Ya no voy a soltar, güey, güey. ¿Te le damos para atrás? Ya no voy a soltar, se los juro, se los juro. Por favor. Lo estoy invitando a la sesión, ¿no? La new, a la new. Ajá. Te juro en la red de Reaction, por favor. Pa, 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 pa. Dale ahí, si me nació. Dentro, ahora sí. Cada vez se pone más... Más pique. Más así, güey, porque... Por los hackers que se meten a las partidas así, güey. Que se invitan solos. Entonces, como si no eres amigo... A la verga de todos. Ok. Qué pedo. Me dicen cuando dicen todos, por favor, para que les manden... La sesión a la que intentes unirte es privada. No digas eso, Zafiro. Estoy invitando a la newbie. Ya, puro reformist. Ah. Es culpa del cuervo. Yo ya entré. Esa moto. Yo ya estaba adentro. No te sentía bonita. Ya, güey. No, aquí estás, Zafiro. Aquí estás en el... Los invité aquí al... Sí, sí, sí. Al hombre, ¿qué tal, güey? No, ya no me voy a divertirme, hermano. O sea, no sé, no sé... O sea, aquí ahora sí que es echarle ganas y ver qué rombo toma. No tengo ninguna meta en especial ni nada, güey. Es... Vaya enamorarme de lo que está pasando y del proyecto. Es todo, güey. No podemos pensar en mucho más adelante si apenas vamos a empezar. Apenas mañana es el primer día para nosotros. Oye, acaba de llegar un pinche... O sea, hay que esperarse. Deja el grados 42 medicitos. Y darle poco a poco, güey. No era mi equipo, me voy a arrapar. No. ¿Zafiro baila? Eso movió, eso movió. ¿Cuál quieres que te baile, güey? Zafiro saca una, me imagino la otra. Nada, bien. Si quedan, si quedan campeones, ya pensarán en raparme antes. Yo les quedo. Sí, Gustavo. ¿Cómo que según ustedes, güey? Va a haber cuesta stream, Zitalin. Ahí va a ir, somos parte. O sea, que si te metas un dedo en el culo, te lo vas a meter. Hijo de su madre. Sí, depende de quien lo diga. Dile, dile, dile. ¿Ahorita qué verga? ¿Ya estamos? Ya. ¿Puedo ser? ¿Qué? Supongo que yes. A ver, Dieres, ven. Sí, la recompensa de 9000 pechales que tuvo el Zoom Zoom, eh. Se me escapó, ahorita. Ay, ¿este carrito azul de quién es, güey? Eh, debe ser mío. La piola, ya lo choqué, eh. Perdón. Piola, dice. ¡Hala, chaval, bro! ¿Te gusta el Zoom Zoom? Tiene león acá, azul con rojo, güey. ¿Sí es? Sí, sí, sí. Ah, ya lo choqué, güey. Perdón. Mira, mira, mi amor. Tengo una lámpara que mostrarte. ¡Oye, ye, coye, ye! No fue intencional, güey. ¡Oye, ye, coye, ye! Se aguanta, güey. Güey, no mames. Se aguanta un pulso. ¿Qué pedo? ¿Quién, quién, quién? Andy, verga. El coche que traigo. El carro del David, de la madre. Le pegué la laceriza. Ahí estoy. ¿Dónde ayuda más el viewer aquí? Solamente se puede súper, no se puede... O sea, da igual. Es como que si quieres ver la transmisión de allá no pasa nada. Pero la transmisión de aquí la voy a controlar yo, no ellos. Entonces la diferencia... ¿Cuánto tiempo, compadre? En este no va a haber ayuda, eh. No se puede poner ayuda para que no golpeen. Se va uno y ya no lo alcanzamos, eh. ¿A poco sí, gorda? Así es. ¿Pero se puede en esta vida, compadre? ¿Te mando la invitación al Instagram o cómo? No, mándamela. A ver, mándamela. Mándamela al Instagram. Ahí sí responden, chicas. No, en el momento no aprobó. Ahí está invitando. Gracias, güey. Cuatro mesitas. Mañana jugamos a las siete. ¡Vámonos! Échale doce vueltas. Pero se empieza antes la transmisión. Mándalo a la verga, que pendejo. Mándalo a la verga. Tú cállate, pinche gordo. Todo el mundo sabe que son los operandis, güey. ¡Ah, mira! ¿Cuáles son los operandis, mamón? RCTV. ¿Cuál es el bueno? Eran los de llantas encueradas. No había, no había, no había, no había. Eran los únicos. R7, no había. Por eso puse eso. ¿El carro? R7, el primero. Mira, es el del tuntún morado. R7, el 7. ¡Rápido voy! Mañana, eso es la del Chana, ¿sí? ¿Qué es la del Chana? Ya lo etiquetaron. ¿Ya ven por eso en Instagram? Ya me etiquetaron. ¿En qué lo etiquetaron, tío? A ver. Haz lo que yo quiero ver. Por eso ando, chicas. A ver. ¿Qué pedo, loco, Jardes? Cruzaste al realista para los verdes. ¿No te topaste cocodrilos, papi? Pam, pam. Ok. Sigue en él, sigue en él. ¿Ahora, soy solo? Que no se vaya nadie. No hay que... Ah, chingados, ¿cómo que soy solo? Ah, no, soy el último. Ay, no, soy un piso de su tío, güey. Para no perder la costumbre de hoy en la mañana. ¡No hay que golpearnos, amigos! Por favor, les invito a la prudencia. Vamos, güey. Si se pierde, ya no lo alcanzamos, ¿eh? Vuelvo la designia. Fue legal, fue legal. Güey, güey. A la verga. Se mamó el vuelo. ¿Quién es un morado al Capone? Se mamó. Porque se supone que es una puta curva cerrada, pero les valió pito el pinche circuito este, güey. No lo conocen, güey. No, sí lo conozco, pero tú mismo frené, dije, a la verga. Va a ser acá la megacurva cerrada. No, lo demás, güey. ¿Por qué me pegas, güey? ¿Qué verga contigo? Porque me pegó el otro azul, güey. No te pegué, güey. No te pegué. Te pegué porque estás estorbando y no te quitas a la verga, Zafiro. Pues, ¿qué quieres que haga, güey? Oye, se derrapa un chico. Zafiro, por favor. No, por favor. Me voy, tío. Me les quiero ir, papito. Me les quiero ir, me les quiero ir. Compadre, agárrese. Tú pichas animales, güey. Dale, tío. Un puto carro no avanza, güey. Lo alcanzamos. Y me les he despegado. Agárrese, compadre, yo le enderezo. Sí, 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 bueno, bueno, bueno. Tío, pero rebase. Arrebásen, arrebásense, arrebásense. Por favor. Más que lo que ya me pegó el abuelito, no creo. Agárrese, compadre, agárrese, como pinche viejo llorón y te pegué, güey. Tú te me aventaste así de lleno. A poco así, mi amor. Por eso, por eso no te paga, tú, Zafiro. A poco así, güey. A poco así, güey. A poco así, güey. Por eso te congelan los pagos. ¿Por qué te congelaron? Andy, verga. Verga, ya, valí, verga. No sé. Chismecito. No, dime, güey. No, me la conté. Güey, mi carro no está corriendo. El móvil no es el día de hoy. Gracias, güey. Te lo congelaron, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, tío? Si los meto al microondas, me los desconcalo. No te alcanzo, güey. Ando culito, le voy frenando, güey. Te puede dar cancer, güey. No, que se derrapa mucho ese carro, güey. Alcancen al profe. Yo les dije. No, se puede. El tío no me quiso rebasar por culo. Zafiro, voy atrás de ti. No, güey. Estás bien malísimo, güey. ¿No tiene ayuda esta madre o qué? No, no, no. Yo les dije que no hay ayuda. Y casualmente va a ser primero, güey. Así pasa, güey. Sí, güey. ¡Ay! El tío, el tío, el tío, el tío, el tío, el tío. ¡Ah, ya quedó, pobre tío! ¡No, chica! No, yo les dije que es del inicio, amigo. No se puede. Alcanzarme y rebasarme. No, vete a la reina. ¡No, bonita! ¡Eso es la puta! ¡Eso es la puta abierta ahí! ¡Casi me voy! ¡No mames! ¡Vámonos, Demi! ¡Vámonos, Demi! ¡Qué rico, eh! ¡No mames! ¡Cos carros! ¡Ay! ¡Acaba de llegar un punche! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, pah, culones! ¿Qué pedo, Isan? ¿Cómo andas? ¡Oh, güey! ¡Dodo, cero! ¡Ay, profe! Ya estaba, estuvo más cerquita, pa' ahí, ¿eh? ¡Ah, ya vi, ya vi! Ahora sí, ya la agarré, ya la agarré, güey. ¡Ya me di en mi Bowser, güey! ¡A poco sitio! ¡Ay, maño verga! ¡Ay, perro! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! ¡Ay, profe! ¡Ah, ¿qué pedo? ¡Qué pedo, güey! ¡Ya vi, ya vi! ¿Quién fue, tío? Díganoslo. Ahorita le agradecemos. Gracias, su pro por los bits. Gracias, su pro. ¿Entonces le gustó, güey? Es una verga, es una verga su pro. Cuando se acuerda que tiene que pagar cosas, güey, le agradece. Sí, claro, obvio, güey. Y más, ahorita no tengo ni un peso en mi cuenta, güey. Primero no hacen puta, güey, pero cuando se acuerda que hay recibos. ¿Pero cuáles recibos, güey? Esta. ¡Ah, no mames! No me ganó, güey. La mente brillante. Con una durazel. ¿Quién es el tercero? El on-call. Mira que si nos coordinamos, podríamos lograr un milagro, ¿eh? Señores. Sí, sí. ¡Ahí te voy, Chafiro, eh! Es ahí el problema. Coordinarnos. En fe, güey. ¿Y ya se viene, tío? Ahí me voy, Chafirín. Un segundito nomás, güey. No se siente que este pinche carro no corre ni verga, güey. ¡Ay, no, eh! No puedo ver nada, güey. Mira cómo la cagaste. ¡Ay, ay, ay! No me pegas, deja de pegarme. ¿Por qué te sales? ¿Por qué tienes que atravesar toda la pista, güey? Es que se me fue el volante, tío. Perdóneme. ¿Se te fue toda? Tío, ¿por qué? ¿A qué? ¿Qué? Ahí sí no fue. Ahí sí no fue intencional, perdóneme. ¿Qué? Ahí sí no fue intencional, tío. Ahí sí no me pongo nada, güey. No me pongo nada, no me pongo nada, güey. No me pongo nada, no me pongo nada, no me pongo nada, no me pongo nada, no. ¿Cómo que no ves nada, güey? Ya volví a grabar bits, güey. Ya volví a grabar bits, güey. No me pongo nada. ¡A la verga! O sea, si te dan bits, ¿no ves nada? Se me cambia la pista hacia atrás, güey. O sea, voy con la vista para atrás, güey. ¡Ah, la verga! Le piqué el botón para voltear hacia atrás. Me mueve el volante, güey. Se mueve el volante hacia la izquierda, me van volando. Ah, ¿es la de la extensión? ¿La integración de la extensión esa que metieron? No, es con un programa. Ah, es un bot, ¿no? El streamer bot, ¿no? ¿Cómo se llama? Con el streamer bot. Streamer bot, la verdad. ¿Y si que ahora viene el volantazo? No, mamesí, güey, me estrellé, güey. ¿Sí? A la erga. ¿Le pones una nada más o le pones un chingo? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿para el volantazo le pusiste nomás que le pican a la B? ¿Una vez o qué? No, 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 no. Quedó una cierta cantidad de bits y ya con eso se da el volantazo. A la verga de Zafiro, te mamaste. Ay, ay, ay. ¿No te choqué? Por eso, pero ¿lo conoces con teclas, con hotis o…? No, no, no. Con hotis. Con quijona. Es de entrada, güey. Sí, sí, sí. O sea, le puchas muchas veces la B, se podría decir, ¿no? Ajá. Ah, ok, sí. Esa era la pregunta. Verga, qué bien atrás. Segundo, aún así. Verga, ni me acordaba que ya era el último. David, si te echó con tenocas. Bien jugado, güey. Ni pedo. Nos chocaron, gente, su mamá, el Zafiro. Sí, le ganaron. Nada más. Profe. No llegué, güey. No. Ahí está, güey. Bueno, llegué al último. Me gustó esta pista, ¿eh? Ya está, perros. Ope, 90 grados, 95 mesitos. Es que sacaron una, hay una extensión. No la cagaste, güey. Que es para… Estaban gobernados los pinches carros de reguero. Para hacer eso, pero en varios pinches juegos. Ja, ja, ja. Ya viene configurado y todo. Rostima de los 20 mesitos. Sí, sí, sí. Entonces, ya nomás tú metes esa madre, metes el bot y ya queda instalado. No sé cuál es el que agarra el tío. Ustedes ya se saben la pinche… Espera, Cotí, le hagas cuatro cinco mesitos. La pista, güey. Ni se parece. Ni se parece. No se parece en nada. Sí, pero te hace un aire. No se parecía. Y era la que más calificaciones tenía. No. Pero bueno que le aposté a Profe. Mame, mame. Mi compadre bien chila. He aprovechado para comerse una botanita. ¿Qué estás comiendo, mi compadre? Otro pistache. Nada. Me dejaste de atrás, güey. Oh, ¿y se escucha? Me las estás comiendo. No.